Hola, ¿qué tal? Hoy estamos con la cuarta clase de la serie para el dolor de espaldas. En la clase de hoy vas a aprender a rotar tu columna y a aflojar los músculos internos de las piernas. Muchas veces cuando tenemos dolor, sin darnos cuenta, bloqueamos las relaciones de movimiento entre la pelvis y el tórax y tensionamos el interior de las piernas como un modo de protegernos del dolor. Entonces, esta clase puede funcionar como un buen antídoto para esas compensaciones. Como siempre te digo, haz la clase dentro del margen en que no hagas esfuerzo. Cuanto menos esfuerzo hagas, más rápidamente el rango de tus movimientos se va a ampliar sin dolor, sin dolor y sin esfuerzo. Vamos a la clase. Tiendete cómodamente sobre tu espalda y tómate un momento para sentir el contacto con el suelo. Percibe cómo se apoya tu cabeza, cómo están apoyados los hombros hoy, cómo está la curva debajo de tu cuello. Más alta o más bajita que otros días. Recuerda poner un cojín bajo la cabeza si lo necesitas, ya te he enseñado cómo. Comprueba cómo se apoya tu torso, tu tórax, tus costillas. Comprueba cómo es el hueco que está debajo de tu cintura, cómo se apoyan tus nalgas, tus muslos. Observa si hay un hueco bajo la rodilla. Percibe si las pantorrillas están apoyadas en el suelo. Y siente el apoyo del talón. Percibe el largo de tus manos, de tus brazos, la distancia entre tus hombros y tus dedos, de las manos. Haz distancia entre la articulación de la cadera y la punta de tus pies. Rueda un poquito la cabeza hacia la derecha suavemente y fíjate cómo es ese ser rodar. Y luego ruédala un poquito hacia la izquierda y comprueba cómo es. ¿A qué lado sientes que rueda mejor la cabeza? ¿Qué percepción tienes de la distancia entre tu oreja derecha y el hombro derecho? ¿Es igual que la distancia entre tu oreja izquierda y el hombro izquierdo? ¿Cuál de las dos te parece más larga? Y ahora, por favor, coloca tus brazos alargados, abiertos, como en cruz, a los lados de tu cuerpo, a la altura de tus hombros. Tal vez quieras comprobar con tu mirada si tus manos, tus codos y tus hombros están en la misma línea, a un lado y al otro. Deja descansar tus brazos allí, percibe cómo se apoyan tus hombros, tus homóplatos más precisamente. Apoya tus pies también sobre el suelo de manera que las rodillas estén apuntando hacia el techo y la planta de tus pies apoyadas. Y observa que haya una distancia entre tus tobillos, que no estén muy juntos. Más o menos, deja la separación del ancho de tus caderas. Cuando digo caderas, me refiero a ese lugar donde la pierna se articula con la pelvis. Más o menos ahí en donde está tu ingle, tu entrepierna. Y entonces fíjate que más o menos la apertura que haya entre tus pies coincida con eso. Y vas a sentir seguramente que los pies se quedan como plantados en el suelo, que tu pantorrilla está vertical. Prueba un poquito el lugar más cómodo para poner tus pies. Y ahora comienza a abrir tus rodillas hacia los costados. Un poquito, déjalas que caigan hacia afuera. Vas a sentir que el pie rueda hacia el borde externo. Un poco, no lo hagas exageradamente. Y luego vuelve. Vuelve lento, vuelve a llevar las rodillas. Primero hasta donde el punto neutro, donde toda la planta del pie se apoya. Y si quieres ve un poquito más hacia adentro, apenitas. Vuelve a llevar las rodillas hacia afuera con las rodillas. Y comienza a observar lo que ocurre con los músculos internos de tus piernas, con los aductores. Probablemente sientas que cuando abres tus rodillas, las rodillas se separan una de otra y los pies ruedan hacia los bordes externos. En ese momento, los músculos del interior de tus piernas se alargan y se estiran. Y que cuando vuelves con tus piernas, probablemente sientas como otra vez se vuelven a acortar. Y también puedes comprobar que si juntas tus rodillas, se acortan todavía más y puedes percibir la tensión en el interior de las piernas. Durante esta clase, vamos a usar este movimiento como de rotación que estás haciendo con tus pies. Para ir cada vez un poquito abriendo un poquito más las rodillas, permitiendo que los aductores cedan. Pero como te digo siempre, ve y vuelve con este movimiento de una manera que sea agradable. No llegues al estiramiento forzado. No, no llegues a ese punto. Para un poquito antes y regresa. Y observarás que sola, sin llegar a sentir esfuerzo en ningún momento, las piernas cada vez más quieren caer hacia los lados. Hace el movimiento suave. Fíjate cómo estás respirando. Y observa. ¿Está pasando algo en tu pelvis? ¿Se está abriendo la pelvis? ¿Se está moviendo en el espacio? Cuando tú mueves las rodillas hacia afuera y después hacia adentro. La próxima vez que estés con ambos pies plantados en el suelo, con ambas plantas de los pies sobre el suelo, déjalas ahí y ahora abre hacia un lado la pierna izquierda. Y cuando sientas que se está apoyando el borde del externo del pie, deja que se deslice hacia abajo hasta que tu pierna quede estirada. Y luego haz lo mismo con la otra. Y tómate un pequeño descanso. Tómate un pequeño descanso. Respira. Deja tus manos como están, abiertas, en cruz. Y cuando estés lista o listo, vuelve. Apoyar las plantas de los pies, como hoy. Y ahora rueda sobre tus pies de manera que ambas rodillas caigan hacia la derecha. Suavemente. Déjalas colgar hacia la derecha. Y ahora comienza a abrir tu rodilla izquierda, a separarla, a llevarla hacia la izquierda, pero mantén tu otra pie, tu otra rodilla en su lugar, sin que se llegue a mover. Y observa que los pies, el pie de izquierdo particularmente, está siempre en el mismo lugar. Simplemente rueda. Cuando se acerca a la rodilla derecha, se apoya más en el borde interno. Y luego cuando se aleja hacia la izquierda, sientes que el pie rueda a apoyarse primero sobre la planta y a veces quiere abrirse un poquito más hacia el borde externo. Pero no lo fuerces. Ve y ve y viene varias veces en este movimiento, yendo en dirección hacia tu rodilla derecha y alejándote de la rodilla derecha. Pero asegúrate que la rodilla derecha no se mueve nunca. Y empieza a observar. Empieza a sentir como algo más empieza a contribuir al movimiento de la pierna. ¿Está rodando tu pelvis en el espacio? ¿Qué te parece? ¿Qué pasa en tu pelvis y qué pasa en tu columna cuando la pierna se va abriendo hacia la izquierda? Tal vez sientas que la posición de la pelvis se modifica. Déjala, deja que participe y observa. Observa como cada vez, suavemente, sin forzar, tu pierna va un poquito más lejos. En nuestra cultura occidental tenemos el hábito de tener comprimidas los aductores, las piernas muy cerradas unas contra otras, al menos las mujeres. Y esto hace que la columna y la pelvis también se vean comprimidas. Así que es posible que sientas que algo se comienza a liberar en la pelvis y en la columna. Piensa que tu columna es capaz de rotar en su propio eje. Como si fuera un tirabuzón. Piensa que tu pelvis también es capaz de rodar porque la pelvis no es plana. observa como lentamente y sin que lo fuerces se ha incrementado la apertura entre tus piernas. Ahora tómate un descansito con ambas piernas alargadas. Mientras descansa siente el eco. ¿Cuál es el eco de este movimiento que has hecho en tus hombros? En tus hombros. En tus piernas. En tu respiración. En las curvas de tu columna. En la forma en que tu pelvis está apoyada en el suelo. Y vuelve otra vez a colocar tus piernas. Primero con las plantas de los pies apoyadas y las rodillas mirando hacia hacia el techo y luego déjalas caer otra vez como lo hiciste antes hacia la derecha y vuelve con el movimiento anterior un par de veces. Abres la pierna izquierda hacia la izquierda y la vuelves a acercar a la pierna derecha y la pierna derecha no se mueve. Pero la próxima vez que lo hagas vas a abrir tu pierna hasta el punto en que la rodilla derecha está obligada a moverse. Y ahora sí vas a dejar que la rodilla derecha se mueva y que mientras la rodilla izquierda se acerca al suelo la rodilla derecha se levante del suelo y esto te va a llevar a que ambas piernas rueden y caigan hacia la derecha. Así que ahora estás en la posición opuesta. Ambas rodillas están hacia la izquierda ahora. Entonces ahora haz el mismo trabajo que hiciste antes. Comienza a abrir suavemente tu rodilla derecha hacia la derecha sin dejar que la rodilla izquierda se venga se venga con ella. La idea es suavemente ir y venir. Acercar la rodilla izquierda hacia la izquierda perdón la rodilla derecha hacia la rodilla izquierda que está recostada hacia la izquierda y luego alejarla de la rodilla izquierda hacia la derecha sin llegar al punto en que la rodilla izquierda se levante del suelo pero tratando de rodar el pie e ir un poquito más allá cada vez solo un poquito y sin sentir esfuerzo. respira observa como tu respiración puede ayudarte a que el movimiento sea cada vez más blando y más amplio. No llegues al punto de estiramiento exagerado no deja para antes y vuelve antes igualmente el movimiento se irá ampliando con las repeticiones y la próxima vez que estés con tu rodilla derecha cerca de la rodilla izquierda quédate ahí inspira y la próxima vez abre la rodilla derecha hacia la derecha hasta el punto en que la rodilla izquierda necesite levantarse y cambia la orientación de tus rodillas entonces una vez dejas tus dos rodillas mirando hacia la derecha y la próxima vez abres la pierna izquierda y hasta el punto en que la rodilla derecha la sigue y ambas rodillas rodillas ruedan hacia la izquierda y luego abres la derecha hasta el punto en el cual la izquierda necesita seguirla y alternativamente continúa con ese movimiento yendo de un lado al otro y observa observa cómo está rodando tu pelvis en el suelo observa cómo está girando tu columna en el espacio ¿qué está haciendo tu cabeza espontáneamente? fíjate ¿está tu cabeza quieta rígida en el suelo o espontáneamente está siguiendo el movimiento de alguna de tus dos rodillas? ¿a cuál rodilla sigue tu cabeza? ¿a la rodilla que está activa o a la rodilla que se queda descansando en el piso hasta que es tirada por el movimiento de la otra? prueba de dejar que tu cabeza participe siente siente que tu columna está conectando la pelvis que está rodando en el suelo y tu columna también rueda y con tu columna tal vez ruede tu cabeza así que tu nariz una vez apunta hacia un lado y una vez apunta hacia el otro y si tu cabeza está rígida bueno entonces a propósito empieza a seguir con tu nariz el movimiento de la rodilla activa es decir la rodilla que comienza a separarse de la que está cerca del suelo y vas hacia un lado y vas hacia el otro y tu cabeza también siente como es este rodar desde las rodillas con la pelvis y con la columna y con la cabeza como se están apoyando tus hombros en el suelo es posible que sientas que en un momento tienes más apoyo de un lado por ejemplo cuando las dos rodillas están juntas y que a medida que la rodilla se abre el apoyo de tu pecho comienza a cambiar y tus hombros cambian el apoyo hasta que otra vez las rodillas cambian del lado y otra vez te sientes más apoyada sobre ese lado la próxima vez empieza a hacer un juego diferente con tu cabeza cuando tu rodilla activa se mueva alejándose de la otra ve a mirar la mano del lado opuesto y cuando tu rodilla vuelve cambia el giro de la mano es decir si tu rodilla izquierda se está moviendo hacia la izquierda ve a mirar tu mano derecha luego habrá un momento en que la rodilla derecha siga el movimiento y cambies de lado tu cabeza irá girando también y en el momento en que la rodilla derecha se comience a abrir hacia la derecha tú estarás mirando tu mano izquierda quiere decir que hay un momento de todo este movimiento en el cual te encuentras mirando hacia el techo y en ese momento ambas piernas están abiertas hacia los costados observa y luego continúas girando las piernas hacia un lado y tu cabeza hacia el otro y observa como hay una torsión en tu columna estás haciendo una torsión deshaciéndola y luego haciéndola para el otro lado siente como tus costillas se van involucrando cada vez más en el movimiento y como esto se convierte en un rodar cada vez más placentero cuando hayas tenido suficiente de este rodar abrir y cerrar déjalo alarga tus manos alarga tus piernas y toma un descanso completo vuelve a tomarte un minuto para sentir como estás respirando para tener una sensación del largo de tu columna desde la cabeza hasta el coxis ¿cómo se sienten tus piernas ahora? ¿están un poco más soportadas por el suelo? ¿y tu pelvis? ¿tienes una sensación de que tu pelvis es más grande o está más presente sobre el suelo? ¿qué hay de los hombros? ¿qué hay de la sensación de distancia entre tu oreja derecha y tu hombro derecho entre tu oreja izquierda y tu hombro izquierdo? ¿y qué tal si como al comienzo giras un poquito la cabeza hacia el lado derecho y luego hacia el lado izquierdo? y observa si es igual o algo ha cambiado con respecto a la primera vez en que rodaste tu cabeza en el suelo quédate disfrutando de este estado y cuando sea tu momento rueda hacia encostado siéntate para salir del piso yo te dejo descansando disfrutando de cómo estás y te encuentro en el próximo video hasta pronto chau 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 chau